Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Agroinformación, con Víctor Barrera, en AgroRadio. La agricultura bien contada. Los agricultores vuelven a protestar en Madrid para reclamar mejoras al ministerio con una caravana de tractores organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos aseguran que durante la pandemia de coronavirus el canal Horeca ha estado cerrado por lo que quieren poner encima de la mesa las medidas que se deben de aplicar para que puedan salir del bache en el que están metidos. El temporal Filomena dejó también daños tremendos en los cultivos de muchos agricultores de España y ahora esperan que palen los destrozos sufridos. En muchas pancartas que llevan en sus manos pone por un futuro, el futuro se construye con lo que se haga en el presente. Por eso pedimos al ministerio que hagan estas medidas. El romanticismo no paga la factura. La cosecha de mandarinas en este caso fue de 7 céntimos el kilo. Cultivos como por ejemplo la patata está vendiendo casi 6 veces más de lo que realmente nos pagan a nosotros. Este es el precio que hay, si te parece bien lo coges y si no lo dejas. Coge lo que te dan o se destruye. Lo han escuchado. Los agricultores también se quejan del dinero que reciben por sus cosechas. Les están llevando a la ruina. Están hartos de la diferencia de precios del campo a la mesa por lo que reclaman que se les pague un precio más justo. Mientras tanto, Agricultura y las comunidades seguirán negociando hasta otoño el reparto de fondos de la PAC. Luis Planas, ministro de Agricultura y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas no han logrado ningún punto en compromiso y solo han acordado en la reunión de este miércoles de seguir negociando para la elaboración antes de fin de año de un plan estratégico donde ubicar los más de 47.000 millones de euros que recibirá España en la política agrícola común en el periodo de 2023 a 2027. Tal como se esperaba, la conferencia sectorial ha puesto en evidencia las existencias importantes de diferencias que hay tanto entre las comunidades como en la relación con el documento elaborado por el Gobierno. En este contexto no ha habido ningún acuerdo, como decimos. Sin embargo, la conferencia ha dado luz verde al documento de Agricultura, pero solo como base para seguir los debates. Tres de los ejes más importantes de los debates a partir de la propuesta oficial han sido los ecoesquemas o medidas complementares medioambientales voluntarias que pueden llevar a cabo el sector agrario para recibir más fondos. Los procesos de convergencia de los pagos en una misma región para que un agricultor cobre lo mismo que otro por la misma actividad. ¿Y cuál será el colectivo de solicitantes de ayudas prioritarias para cobrar las ayudas? Escuchamos a Luis Planas. Lo que está hoy sobre la mesa es una propuesta que ha llevado adelante el Ministerio después, sobre todo, de los contactos habidos y de las reuniones bilaterales que he mantenido con todos los consejeros y consejeras en el pasado mes de abril y los que hemos mantenido por parte de los servicios técnicos del Ministerio, del Secretario General de Agricultura y Alimentación y de su equipo, son los principales parámetros. Quiero subrayar esto. Hoy no aprobamos el plan. Hoy aprobamos los parámetros políticos que nos van a permitir de aquí a final de año concluir el plan. Hay mucho trabajo técnico a efectuar. Por ejemplo, verán ustedes que en materia de ecoesquemas o de regiones de pago hay una definición básica. Solo les doy una referencia. El documento alemán con los Lander tenía únicamente tres folios, es decir, que era un documento inclusive mucho más político que el que hoy se trae a la conferencia sectorial en España. Es un documento más detallado, es un proceso realmente muy preciso en el cual el calendario es muy ajustado porque tenemos que llevar a Bruselas el plan estratégico nacional antes del día 30 de diciembre. Cualquier retraso nos implicaría un retraso del pago en el año 2023 y, evidentemente, nadie lo desea. Quiero hacer algunos comentarios sobre el documento y la intención política con la cual el Gobierno de España y yo mismo como ministro presido esta conferencia sectorial. Es un documento de compromiso. Por tanto, tratamos de que el acuerdo sea lo más amplio posible. Dar cabida a todos en un país como España, con 17 comunidades autónomas, con una realidad tan compleja y tan diversa desde el punto de vista agronómico, es muy complicado. Pero, aun así, desde un enfoque que yo calificaría de constructivo y de posibilista, intentamos llevar a cabo ese acuerdo lo más amplio posible, teniendo en cuenta que cada una de las 17 comunidades autónomas, y quiero decirlo en voz alta porque es una expresión de reconocimiento y de respeto por mi parte como ministro y del Gobierno de España, parte y ha trasladado posiciones que son absolutamente legítimas, absolutamente legítimas. Lo quiero decir claramente. En contacto con sus parlamentos, en contacto con sus organizaciones agrarias, y lo entiendo perfectamente. Yo he sido consejero de Agricultura, como ustedes saben, en dos ocasiones de una comunidad autónoma, y comprendo la posición de todos los colegas, consejeros y consejeras. Pero hay un punto de partida y un punto de llegada. Del mismo modo que en noviembre del año 2018 llevé la posición de España, que ha quedado bastante bien reflejada en el acuerdo europeo, pero evidentemente el acuerdo europeo no es necesariamente la posición de España, creo que es muy importante que hoy todos hagamos un esfuerzo para llegar a un acuerdo común. No significa renunciar a las posiciones de nadie, sino simplemente hacer un paso adelante para llegar a un acuerdo que llegue a todos y a todas, y sobre todo para proseguir este proceso de redacción del Plan Estratégico Nacional, que tan importante es. Acaban de escuchar al ministro de Agricultura, Luis Planas. De momento, podemos decir, las negociaciones técnicas seguirán a partir de la próxima semana con la vista puesta a una nueva y definitiva conferencia sectorial en otoño, que debe servir para tener listo ese plan y presentarlo a Bruselas antes del fin de año. El ministro también ha destacado, como ven las declaraciones a los medios a la salida de la reunión, la necesidad de ir a una PAC con una distribución más justa, más social y sostenible, donde habrá un mayor apoyo para los jóvenes y para las mujeres. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.